Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte la alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te vistes Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira, sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte la alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te vistes Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira, sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¡Aprimame! ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira, sufriendo estoy Mira, sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Promociones Quintero Bueno Y eso va Para mis amores Perluc de las figas Cuando te conocí Y ella estaba apagada Pero llegaste a mí Como yo me desesperaba Cuando te conocí Y ella estaba apagada Pero llegaste a mí Como yo me desesperaba Tú estabas sin amores Como lo estaba yo Perlucendo sin sabores Pero eso se acabó Tú estabas sin amores Como lo estaba yo Perlucendo sin sabores Pero eso se acabó Porque Estás conmigo Yo soy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo soy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Bueno Y ahora el hombre De la acordeona El tío Peli El más chulo ¡Suscríbete! 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 Lo que sentí por ti nunca lo sentí por nada La parra de mi vida tú eres la culpa Lo que sentí por ti nunca lo sentí por nada La parra de mi vida tú eres la culpable De que te quiera tanto ese pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo De que te quiera tanto ese pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo Porque tú estás conmigo, tú estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, tú estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, tú estás conmigo Baile mi rumba, mi rumba es buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baile mi rumba, mi rumba es buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila Teresa y baila Juana Con Madre José Porque yo sé que tienen ganas De moverme los pies Baila Teresa y baila Juana Con Madre José Porque yo sé que tienen ganas De moverme los pies Bueno Y así se mueve Bobby Con Chabelo En la mano Y allá para el Tunco De parte de Chocotorro Con ChacNon Wenn será que mi rumba Quasi suya 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 Y Further Baila Don Rico con una chata, tan sabrosito mueve los pies Ritmo candela pa' las muchachas, porque con ellas se pueden mover Baila Chavito con una placa, tan sabrosito mueve los pies Ritmo candela pa' las muchachas, porque con ellas se pueden mover Y así bailaba el ninuco Baila Teresa y baila Juana, con Madre José, porque yo sé que tienen ganas Ritmo candela pa' los pies Baila Teresa y baila Juana, con Madre José, porque yo sé que tienen ganas Ritmo candela pa' los pies Y ahora la presencia De Monona Y eso lo dice su cuñado Feli Baila, baila gordo, baila, baila, baila Chabelo De La Renal Tumco Ritmo candela pa' los pies Ritmo candela pa' los pies Gracias por ver el video.